¿Cuál es tu historia hasta llegar a Hollywood? Sí, yo trabajaba como actriz en Inglaterra y ahí hice una película independiente que llamó un poco de atención acá y me ofrecieron un papel en una serie en el canal HBO acá entonces vine con trabajo a Los Ángeles no es que llegué y trabajé como camarero o algo llegué con trabajo por suerte y hasta ahí he seguido trabajando ¿Pero vos sos criada en Inglaterra? Sí, criada, nacida, todo en Inglaterra mi papá es argentino y divorciaron cuando yo tenía 2, 3 años pero siempre me enseñaban castellano Y mucho, hablás como si fueras una porteña que salió ayer saliste ayer ¿Has vivido en Buenos Aires? Nunca 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 Siempre he vivido de visita y papá vive allá en Buenos Aires y primos sí, tengo familia, parientes, amigos, todo en la Argentina pero nunca he vivido Pero mirá vos ¿Y de ahí se... ¿Ese es tu castellano?